¡El Mati oyó la gol! ¡Gol! De Barcelona el tercero en 13 minutos Una trituradora Una máquina de generar fútbol ante un equipo desprotegido Que marca mal, que regana los espacios Que no atina las marcas El balón lo traslada por la derecha muy bien El Kitu Díaz que adelanta para Esterilla La viene pidiendo Kaká que arremete como número 9 La toca Esterilla, no cierra el defensa ¡Hambriz! Y llega Oyola de derecha Para poner el 3 a 0 Muy mal cruce De seminario el número 7 Tras ese contragolpe generado por Máximo Vanguera Decíamos, un equipo peruano que por primera vez Logra estar en campo rival Que adelanta líneas a ver si puede competir mejor Si puede hacer más equivalente el partido Y nos responde Barcelona con un tercer gol Seminario cruza tan mal Que permite esto La prolongación Ese primer control a Esterilla No le permite a él perfilarse para quedar mano a mano Sino que tiene que ocupar el carril Para habilitar a quien llegaba por el medio No Kaká Quien finaliza de una manera inteligente La justicia No le permite a él No le permite a él